Dime, hoy como estas, si la noche de ayer, te soñe en mis brazos Dime, si tu también, sientes ese placer, al besar mis labios Quiero ver a mi gente bailar y dice Dime, hoy como estas, si la noche de ayer, te soñe en mis brazos Dime, si tu también, sientes ese placer, al besar mis labios Tu sabes que siempre he querido, que vivas tu vida conmigo Que encuentre el alivio contigo, y quiero volverte a decir Que viviré pensando en ti, eres locura que es mi corazón La fantasía que soñaba, la fragancia, la enamorada, la alegría la he encontrado en ti Seguiré con la ilusión, con tu sonrisa que me cautivó Tus besos en la madrugada, aún te quiero con el alma La alegría la he encontrado en ti, solo en ti Para mi Bernal, Jennifer y Juan Carmona hasta Tennessee Dime, dime, dime como estas, como estas, si la noche de ayer, yo te soñe en mis brazos Dime, 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 si tu también, sientes ese placer, al besar mis labios Tu sabes que siempre he querido, que vivas tu vida conmigo Que encuentre el alivio contigo, y quiero volverte a decir Que viviré pensando en ti, eres locura que es mi corazón La fantasía que soñaba, la fragancia, la enamorada, la alegría la he encontrado en ti Seguiré con la ilusión, con tu sonrisa que me cautivó Con tus besos en la madrugada, aún te quiero con el alma La alegría la he encontrado en ti, solo en ti Y en ti, en ti mujer Y solo en ti La alegría la he encontrado en ti Madre mía Y solo en ti Y solo en ti Así Gracias 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 ¡Gracias!